Hola familia random, nosotros somos Bruno y Joel Esta es la tercera parte de un video que se nos salió completamente de las manos Detrás de esta puerta hay una habitación llena de muchísimos, muchísimos objetos misteriosos Que nosotros no sabemos cuáles son Pero han salido tantos y tantos objetos raros Que ya vamos por la tercera parte de este video y todavía no se acaban las cosas Así que prepárense porque seguiremos sacando objetos de aquí y puede pasar lo que sea Espero que estén preparados, yo estoy muy nervioso, pero vamos con el video Antes de comenzar con el video vean esto Un gran aporte Miren, vean esto, una mesa Esto me recuerda el día que lanzamos a Javier contra una mesa Aléjense de mi Javier ven acá ¿Qué tal fue esta vez? Renuncio Javier no Javier era jugando Era jugando, era solo Renuncio Era juego Esta vez si es en serio Javier ven vamos a hablarlo ¿Qué pasó? No habías renunciado Si no me das un aumento renuncio No te podemos dar un aumento Javier Bueno, pero no me falten el respeto Casi renuncio Bueno, no renunció Si Antes de seguir sacando cosas de este extraño lugar Tienes 5 segundos para dar like Suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5 4 3 2 1 Mira, mira ¿Qué conseguiste Joel? Tiene unas latas de pintura Son latas de spray Latas de pintura ¿Qué me dices si sacamos la rimbombastic Y le hacemos un grafite? Vamos a hacer un grafite Claro que sí Estoy a punto de sacar algo súper, súper, súper especial Esta cosa fue tallada por los mismísimos dioses del Olimpo Y es la mejor tabla que existe para surfear en canicas Vamos a hacerle un grafite A ver Joel iba a escribir random pero faltó la M Imagínense que está ahí Dice random Joel Algo es algo, ¿no? Les dedico esto, familia random Sé que está un poco penoso porque faltó la M Pero lo importante es el detalle Eso es cierto ¡Oh, mira esto! ¡Miren esto! Esto es una pista de carros, bro ¡Oh! Y está en perfecto estado Vamos a regalárselo a un niño Claro que sí Lo voy a poner en la caja de donaciones para niños Agarra ahí ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Dios! Salió una silla No sabía que teníamos una silla aquí dentro ¡Ay! Totalmente vacío ¡Ay no! Es un triciclo pero está dañado Mírenlo como está Está en muy mal estado Se les salió la rueda Esto hay que reciclarlo Mira salió otra rueda del triciclo aquí Vean esto Esto es muy divertido Es arena impermeable Da igual cuánta agua le eches Nunca se va a mojar Es muy divertido Y me parece un juguete genial Para donarlo a los niños Vamos a ponerlo por aquí Por esta caja de donación Esta es la parte de abajo Del disfraz de Superman Esto lo compramos cuando hicimos la pelea En el McDonald's ¡Ey telarañoso! ¿Qué te dije de estarle dando like a la mujer maravilla? ¡Llegó tu criptonita idiota! ¡Yo soy Hulk! ¡Qué buenos tiempos! Buenos tiempos En ese momento éramos superhéroes Pero ahora somos dioses Bruno, eso es demasiado egocéntrico Somos unos dioses del Olimpo ¡Sí! ¿Qué es esto? Mira lo que saqué ¡Es una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! Mira un cono Volteate Vean esto que conseguí Es una gorra Pero está como Toda hecha de peluche ¿Qué tal me queda? ¡Oh! ¡Cool! ¡Ay que guapo se ve! Me va a poner esto Para no morderlo Esto me parece una buena Esto me parece una buena donación Lo voy a poner en la caja De donaciones para los niños Miren lo que hay aquí Esto es un envase gigante De detergente Para lavar platos Seguramente alguien le puede servir Vamos a donarlo Bruno, ese es un jabón de emergencia Tú te callas, conspiranoico Ok, miren Tengo algo aquí muy divertido ¿Qué conseguiste? ¡Uh! ¡Un balón! Todavía funciona, bro Esto puede hacer muy feliz a un niño Claro que sí Vamos a donarlo Un balón ¡Qué genial! Me encanta poder donarles un balón ¿Qué es eso? Un par de pantalones Es un pantalón Es uno solo Un par de pantalones Serían dos pantalones A esto se le dice Par de pantalones ¡No, loco! ¡Es sucio! Sí, escribanlo aquí abajo ¿Verdad que a esto se le llama Par de pantalones? ¡También duele! Aquí tenemos 50 kilos de arena Todas las personas que tienen un cuarto secreto Tienen 50 kilos de arena ¿Es normal? Eso es lo que pasa cuando ves mucho Phineas y Fer ¡Mi playa es! ¡Mi playa es! ¿De dónde Phineas y Fer sacaban tanto dinero para estupidez? ¿Cómo pagaban todas las cosas que compraban? Yo creo que Fer se acostaba con el Dr. Duffer ¿Un ventilador? ¡Oh! Yo él conseguí un ventilador ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó? Yo él, quítate Esto está siendo romántico Por lo menos invítame primero a tomar No puede pasar de la primera base a la tercera tan rápido Yo él ni siquiera había pasado por primera base Y se montó de una en la tercera ¿Qué? Un peluchito de oso Es un bonito regalo Lo vamos a donar Claro que sí Vamos a tener que buscar otra caja Porque ya en esta no cabe nada Eso significa que muchos niños van a recibir regalos esta Navidad Va a haber muchos regalos de parte de Santa Bruno y Joel el Reno ¿Qué? No, no, no Joel el Duende Joel el Duende Van a haber muchos regalos de Papá Noel y de Mamá Noel Tenemos un montón de bandas elásticas Muy normal Ah, sí Eso fue cuando explotamos la leche Sí, sí, sí Para eso fue que usamos esto Hemos sacado y sacado y sacado cosas Y todavía no se acaba este closet Miren lo que conseguí Este closet tiene tanto espacio como tu corazón Cierto Es muy grande ¿Por qué a mí no me dices eso? Porque el espacio tú lo tienes en otra parte que no deberíamos mencionar Ay, qué cerebro Gracias Parecen estas cosas que utilizan en la lucha libre para golpearse Golpea a Joel con eso Bruno, contrólate, contrólate ¡Ay! ¡Bruno! ¡Bruno! Contrólate, loco ¡Eh! 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 John Cena vs. La Roca ¿Vean esto que salió aquí? Es una mesa de planchar Pero de las antiguas Está toda podrida Está asquerosa ¿Quién hizo pipí en esa mesa? Huele muy mal Esto no lo hemos mostrado Pero están saliendo un montón de pelotitas de piscina de pelotas Y eso es porque nosotros hicimos una piscina de pelotas Y están todas aquí ahora Mira, Bruno Una maleta para que te vayas de viaje directo a la... Arcoiris ¿Qué es esto? Esto parece como la parrilla de un asador ¡Bruno! ¡Esto tiene un link borrado! ¡Vean esto! ¿Qué sacas de ahí? ¡Oh! ¡El cañón de papas! ¿Qué sale de ahí? Unas cubetas Mi lógica me dice que esto es de una nave Sí, es de una nave Eso debe ser donde va el combustible ¡Joel! ¡Ey! ¡Joel! ¡Bro! ¡Lo siento! ¡Joel! Voy a renunciar de nuevo Exijo un seguro médico Bro, casi mato a Javier con esta caja Una camisa Está toda cochina horrible Escaquerosa ¡Qué asco! Yo quiero que vean la complejidad de esto Es un balón de plástico Adentro está lleno de arena Y aquí tiene una bola de pelos pegada No sé de qué son esos pelos Parece ser de Hunter Espero que sean de Hunter Pero está bien asqueroso y peculiar Totalmente basura Basura Tengo el guante de Spiderman Significa que tengo los poderes de Spiderman O bueno, solo en esta mano Ahora puedo escalar paredes O bueno, solo con esta mano Observen Es impresionante Impresionantísimo Lo más increíble que he visto hoy, Javier Llega hasta ahí No voltees ¡Ah! ¡Uy! No pasa el micrófono Un churro gigante en flauble A la caja de donaciones ¡Uh! Que nadie vaya a decir que Joel no tiene puntería Porque esto no es normal Es la tapa de un basurero O un deslizador ¡Uy! 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 ¡Se cayeron! Un deslizador Eso es lo que es ¿Qué es eso que conseguiste, Joel? Una aspiradora ¿Es una aspiradora? Esta ya está dañada Así que va al basurero de reciclaje Ya va, espérense un momento Que es que Joel acaba de conseguir el báculo de Goku ¿What? No, 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 no Vean esto, bro Vean esto ¡Ah! Hay una gotera Está goteando No puede ser ¡No! Quiero que vean un momento Todo esto que hemos sacado de aquí Es un desastre impresionante Aquí adentro aún quedan un montón de cosas Pero la verdad es que ya yo estoy muy cansado No puedo sacar más nada de aquí Mis manos están llenas de suciedad Y están cansadas de tanto agarrar cosas Lastimosamente vamos a tener que dejar este video hasta aquí Ya no vamos a sacar más cosas de esta habitación secreta A no ser que veamos mucho, mucho apoyo Y podríamos atrevernos a volver a venir aquí a la habitación secreta A seguir sacando cosas Pero eso depende de ustedes Bueno, familia random Los amamos a todos Ya saben, sean random Suscríbete en esta bola de aquí arriba También te recomiendo este video Y este otro video Tú decides cuál te gusta más Y lo ves ¡Adiós!